que tal y bienvenidos a un nuevo video tutorial número 8 del curso Java Enterprise Edition 7 correspondiente al módulo 5 en el siguiente bloque vamos a enfocarnos en las tecnologías de vista todo lo relacionado con Java Server Face 2 o JSF2 y también la localización para crear sitios multilinguajes por supuesto utilizando JSF2 y los temas que veremos vamos a comenzar con los aspectos básicos de JSF2 todo lo que es lenguaje de expresión trabajar con la vista, con formulario enviar datos a un controlador o un bin action componente SDI en fin, puro aspecto básico y formulario también bastante sencillo porque vamos a dedicar después un módulo completo para trabajar con formularios también vamos a ver el composite component composite component que son los componentes por composición o formados por composición es decir, un componente JSF2 está compuesto por otro componente JSF2 por lo tanto, ahí se pueden reutilizar reutilizar plantilla por ejemplo, un formulario con campo en comune se pueden utilizar en diferentes secciones luego vamos a ver el layout cómo trabajar con plantillas principal con plantilla principal o master page para tener un encabezado y un pie de página y por supuesto algún menú lateral o el diseño que nosotros queramos vamos a trabajar con HTML5 y también con un framework CSS3 un framework que se llama Bootstrap que es para trabajar y reutilizar componentes estilos básicamente estilos de CSS3 con efectos y también integración con jQuery con Ajax en fin luego vamos a ver todo lo que es localización para tener diferentes idiomas en nuestro sitio web eso manejado también con Java CRFace y un componente CDI que se encarga de hacer un switch en el idioma que seleccionamos y finalmente vamos a trabajar con Ajax mediante JSF2 de forma nativa y también Ajax con Richface bien JSF2 2.0 básicamente mediante lenguaje de expresión interactúan con componentes CDI con BIN que también usan anotaciones la versión anterior 1.0 la antigua se tenía que especificar todo mediante XML en el faces config se tenía que definir el BIN el BIN el BIN en manager este es un BIN que es manejado entonces se ha designado un nombre en la clase y el contexto o el alcance o scope pero ahora con JSF2 eso ya no ya no va la forma correcta es usar el componente CDI con anotaciones por ejemplo como ya hemos visto Named para indicar el nombre ¿no es cierto? al componente y que ese componente manejado un CDI y se le puede definir también el Session Scope por ejemplo y acá tenemos un un esquema de JSF2 como funciona por debajo faces serlet desde que recibe un request una petición de usuario de ahí tenemos los diferentes componentes de vista convertidores validadores en fin y luego se renderiza en la pantalla y se entrega como respuesta al usuario y todo esto manejado por el serlet faces serlet y se puede configurar algunos componentes o configurar la navegación que vamos a tener en el faces config de forma opcional ¿no es cierto? porque también podemos manejar la navegación dentro del componente CDI cosa que vamos a ver en detalle bien y acá tenemos otro esquema de cómo sucede una petición ¿no es cierto? entonces acá la petición es recibida por una vista una vista JSF2 que interactúa ¿no es cierto? mediante el lenguaje de expresión con un pin action que sería un controlador y a su vez el controlador interactúa con componentes de la lógica negocio que sería la capa del modelo básicamente son objetos de negocio objetos también que acceden a los datos como los dados objetos que están dentro del contexto de persistencia JPA por lo tanto van a ser entidades o entity y la base de datos interactúa de forma directa con el con el modelo por ejemplo acá tenemos la navegación en JSF2 que ahora es implícita por lo tanto basta con colocar el nombre de de una acción un action puede ser el nombre de una vista JSF2 o bien puede ser la llamada de un método de un componente CDI y en este caso next sería la vista next.xhtml sería una vista entonces de forma implícita va a detectar la navegación y sabe que tiene que buscar una plantilla con ese nombre mientras que en JSF1 era necesario especificar el view page en el XML de faces config.xml entonces había que decir que cuando el outcome sea next entonces que cargue la plantilla next.jcp o mejor aún xhtml ya que estamos trabajando con JSF2 pero la forma correcta es de forma implícita es decir esto se omite sería completamente opcional entonces por defecto en JSF2 toma el nombre de la acción por defecto donde se mostrará next.xhtml fácil navegación por lo tanto ahora la vista es seleccionada por defecto y automáticamente también permite navegación condicional dentro de JSF2 por ejemplo acá cuando venga de un outcome es decir de algún tipo de acción ya sea click para cargar una vista o también puede ser ¿no es cierto? en este caso va a validar va a validar antes de cargar la vista que cumpla cierta condición por ejemplo acá que el pago es decir que la orden del pago sea mayor a 100 entonces en ese caso va a cargar la vista ordermore.xhtml y acá tenemos otro ejemplo ¿no es cierto? si el pago se ha registrado de forma completa entonces se muestra la vista payment y acá se utiliza ¿no es cierto? lenguaje de expresión también en las condicionales entonces los facelets es una tecnología por defecto y es preferida en JSF2 todas las nuevas características futuro van a estar disponibles para facelets basado en xhtml y no tanto en jsp entonces JSF2 facelets permite el lenguaje de expresión directamente en la página con el nombre del componente o de la clase cdi y luego la propiedad o el método que vamos a invocar entonces permite validación de documentos y etiquetas xhtml las páginas son utilizables desde los editores html lo más típico como Dreamweaver hasta lo más recomendado que sería Eclipse NetBeans y otros más el mejor manejo de errores incluyendo los números de líneas plantillas y temas que se pueden reutilizar Composite Composite también para composición de componentes y soporte a Ajax de forma nativa entonces un ejemplo bastante sencillo cosa que ya hemos visto ya tenemos una página jcf2 con las etiquetas jcf core y html que son las principales y acá podemos hacer uso de forma directa con el lenguaje de expresión para invocar ¿no es cierto? un valor un atributo en un componente cdi esta primera forma no utiliza ninguna etiqueta simplemente el literal con el lenguaje de expresión soportado eso en jcf2 luego tenemos por ejemplo acá un input que es una entrada de formulario con un valor un saludo un saludo en este caso y un botón para la respuesta y por supuesto todo encerrado en etiquetas de formularios composite component habilita habilita una abstracción real en componente jcf2 crea un verdadero componente reutilizable que puede ser reutilizado en una o más páginas html un componente construido por composición de otros componentes entonces forma parte de los recursos facelift se basa en gran medida sobre la convención de nombres convención de nombres entonces el directorio por defecto donde se va a almacenar esta plantilla es en el web app dentro de resources no es modificable contiene los directorios de la librería de componentes por composición que vamos a crear el nombre de la librería de componente que vamos a crear composite component es el nombre del directorio entonces por ejemplo acá tenemos el directorio el resources y dentro del de ese directorio de esa ruta vamos a crear nuestro propio directorio y vamos a tener el nombre de la librería composite component en este caso simple out y dentro vamos a tener la vista el composite component que es una plantilla xhtml que va a estar compuesta por otro componente entonces en el ejemplo mi out el nombre de la etiqueta composite component es el nombre del archivo xhtml ese va a ser el nombre de la etiqueta cuando queremos reutilizar ese componente entonces vemos un poco los elementos que conforman a un componente formado por otro componente o componente compuesto y tenemos el composite interface composite interface entonces acá se declara el contrato de uso de un componente compuesto va a incluir atributos que van a ser utilizados y estos atributos se pueden pasar como como un atributo en la etiqueta un atributo en la etiqueta en el fondo es como pasar por parámetro ahí después lo vamos a ver el componente compuesto puede ser utilizado como un único componente cuyo conjunto de características es la unión de las características declaradas en el contrato de uso entonces en la interfaz se define el contrato como el esqueleto las variables o atributos que se van a utilizar básicamente y la implementación bueno ahí está todo el cuerpo y la la programación aquí en el fondo implementación de nuestro componente básicamente utilizando código xhtml que es html con código jcf2 por supuesto se utiliza lenguaje de expresión y se puede acceder a los distintos componentes cdi de nuestra aplicación entonces se define un elemento composite interface entonces debe existir su implementación correspondiente y acá tenemos un ejemplo un poco más claro acá tenemos la interface va a tener un atributo con algún valor y y no requerido ¿no es cierto? y luego en la implementación vamos a tener un elemento ya un elemento jcf2 que va a ser una salida texto un output text con el valor con el valor del atributo que se pasa por argumento en el en la definición de nuestra etiqueta eso se va a pasar como un atributo un atributo por ejemplo acá tenemos nuestra etiqueta es z dos puntos mi out que corresponde al nombre de la plantilla xhtml de nuestro nombre de nuestro archivo composite component algún valor va a ser el atributo y acá le indicamos el valor que nosotros queramos que nosotros queramos fíjense que es bastante sencillo luego en la interfaz se define ese atributo con algún valor que tiene que corresponder al mismo nombre y luego en la implementación se utiliza lenguaje de expresión composite component ese abrevia con cc punto atres que se refiere a atributo punto algún valor es decir el nombre del atributo entonces básicamente con esta expresión con esta etiqueta vamos a imprimir un saludo y va a estar implementado con un output text luego en la cuando se utiliza la forma de uso en la página faceless para poder implementar esta etiqueta ez con el nombre de nuestro componente con el atributo se tiene que incluir el ez component en el next space en la definición next space de nuestra página jcf2 acá se hace referencia al composite simple out por defecto que va a ser nuestra librería o el nombre de la librería propia que puede tener más de un componente por composición bien las plantillas o layout entonces los layout también conocidos como plantillas globales almacenan código de etiquetas jcf y html xhtml css y javascript que es común en todas las páginas de nuestra aplicación en el fondo es para no tener que repetir en cada una de las páginas un header un footer un menú en fin para reutilizar lo que es común para toda nuestra página entonces centraliza los cambios del diseño en un único lugar luego crearemos las plantillas clientes que usen este diseño definido en la plantilla global o plantilla layout por ejemplo acá tenemos un layout y acá tenemos una definición de un head un insert y le indicamos el nombre head por lo tanto en este elemento con nombre head después en las páginas clientes se pueden añadir incorporar componentes propios al head de una página html por ejemplo hojas de estilos el librería javascript el librería ajax en fin lo típico luego tenemos un menú y se puede incluir un menú por defecto pero sin duda ese menú por defecto después puede ser reemplazado por otro en las páginas clientes y lo mismo el body o el contenido principal que acá en el fondo esto es lo más importante que va cambiando ¿no es cierto? que sería el contenido principal de cada página luego también podemos tener una página footer entonces acá tenemos un diseño un poco más gráfico con un header entonces acá tenemos el insert header el insert menú acá tenemos el contenido principal un insert body o content y el footer y también podemos tener un sidebar o una barra lateral con algún contenido o menú o incluso el logo o contenido transversal a nuestro sitio web y la plantilla hija ¿no es cierto? que utiliza este componente y hace referencia mediante el elemento define entonces UI dos puntos define hacemos referencia al nombre del componente que se define con insert en el layout y acá tenemos el body el contenido principal y siempre hay que hacer referencia que vamos a para indicar que vamos a utilizar el template o layout y su ruta entonces acá se especifica la ruta ¿no es cierto? y típicamente se guarda dentro de webinf nuestro template o layout principal y podríamos tener incluso más de uno entonces acá con con la etiqueta UI define podemos cambiar el nombre del contenido le ponemos name body y dentro de esta etiqueta vamos a tener todo nuestro contenido de nuestra plantilla o página xhtml client haciendo referencia a nuestro layout lo que hay en jcf2 jcf2 nos permite contar con un sistema de multilinguaje multidioma para nuestros proyectos web si queremos implementar un proyecto web que apunte hacia un mercado globalizado es necesario contar con una herramienta que nos resuelva el problema es decir que nuestra página o nuestro proyecto esté en varios idiomas cada sesión de usuarios tiene asociado una instancia de un java útil locate disponible en toda la aplicación con un componente llamado el locate un componente singleton es decir es único dentro de nuestra aplicación hay que implementar una clase componente cdi que después la vamos a ver locate selector que en el fondo bueno con contexto de sesión para que almacene siempre el nombre de nuestro locate y se encarga de manejar y de modificar nuestra configuración del idioma luego hay que implementar un sencillo formulario jcf2 que permita al usuario cambiar el lenguaje mediante un desplegable para lo demás weld delega a jcf2 la tarea de determinar nuestra configuración del locate de forma automática entonces ¿cómo se determina la localización? si hay un locate asociado con la petición http configuración regional del navegador es decir un locate que está configurado en nuestro navegador en la configuración del browser de firefox por ejemplo y este se encuentra en la lista de locales soportados en nuestra aplicación entonces lo usará para el resto de la sesión de lo contrario si se ha configurado un local predeterminado en phases config usará este para el resto de la sesión si no utilizará la configuración regional predeterminada y configurada en el servidor entonces acá jcf2 proporciona un mecanismo integrado vía interfaz de usuario mediante formulario que nos permite cambiar esta configuración entonces el usuario ajusta locale a través de un formulario en nuestra aplicación web acá tenemos el ejemplo del formulario que nos permite cambiar y hacer switch entonces cuando el usuario selecciona un elemento de la lista desplegable se modificará el locale por el seleccionado entonces acá hace referencia al lenguaje que está seleccionado por defecto y mediante mediante nuestro componente lo que es el selector invocamos ¿no es cierto? los otros lenguajes soportados o países soportados y más bien lenguajes soportados y acá tiene un evento ¿no es cierto? que cuando se selecciona automáticamente va a ir al locale selector punto seleccionar y va a cambiar el valor que tenía por defecto del lenguaje por el lenguaje que se seleccionó y ese lenguaje se almacena y queda asignado en el atributo language dentro de nuestro componente acá tenemos nuestro componente lo que es el selector justamente el componente que estábamos hablando es un componente CDI de contexto de sesión y vamos a tener el locale el locale se obtiene a través del contexto faces es decir djsf2 y se asigna al atributo locale luego tenemos el lenguaje que es nuestro es cuando seleccionamos el lenguaje ese valor va a quedar asignado en este atributo y luego tenemos los lenguajes o países soportados por ejemplo inglés español francés y luego vamos a tener un método que se encarga de modificar el locale por el seleccionado pero eso lo vamos a ver después en los ejemplos que más la clase produce resource que luego necesitamos definir en nuestra clase producer un método anotado con con producer para crear el componente con los mensajes de idioma acá tenemos la implementación entonces nuevamente obtenemos el locale mediante el contexto faceless de jcf2 y obtenemos los mensajes que están guardados en un archivo property en los archivos en los archivos property entonces esta clase contiene método producer que se encarga de crear el componente con los mensajes y textos contenidos en los archivos de idioma properties se les asigna el locale acá como argumento para determinar que tipo o que archivo property va a obtener y va a retornar si es español si es inglés alemán u otro lenguaje y luego con esto ya podemos acceder y obtener los textos según el idioma seleccionado entonces los archivos property que definen y es donde se guardan los textos para los diferentes idiomas estos están dentro del directorio src main resources entonces en esa ruta de nuestro proyecto están guardados los archivos vamos a tener un archivo por cada idioma que necesitemos y se nombrará con messages y un bajo como el prefijo y como sufijo sería el idioma por ejemplo acá tenemos es en n para inglés fr para francés y la extensión sería .properties son archivos properties de Java luego en la vista simplemente se utiliza el componente messages con el nombre del 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 texto que está en el archivo property o bien también se puede hacer referencia como atributo acá tenemos como referencia como si fuese una matriz o un arreglo y acá como un campo o un atributo entonces messages sería componente que se crea a partir del del producer el resource ahí está el nombre y messages entonces ajax con facelift usamos la etiqueta de ajax de jcf2 acá no es richface sino de jcf2 f 2.ajax o faces 2.ajax para definir un evento ajax en el ejemplo acá tenemos un evento keyapp que al tipear una entrada en una caja de texto en un input entonces a medida que vayamos tipeando va a ser una un request una solicitud ajax hacia un componente cdi que tengamos definido bien además se define la etiqueta output text que es donde se va a definir el contexto ajax es decir el lugar donde se actualizará con el resultado de la petición o solicitud ajax entonces para usar ajax en otras páginas jcf2 o faceless solo se necesita incluir la etiqueta f2.ajax y definir los atributos que necesitemos por ejemplo por ejemplo por ejemplo el atributo listener especifica la invocación del método que se encargará de recibir la solicitud ajax en algún componente cdi entonces iba a realizar alguna operación o lógica luego se actualizará el componente en el panel group con el resultado en el hpanel group entonces acá tenemos el ajax execute va a ejecutar un search string y va el tipo va a hacer un kick up en medida que se va escribiendo este execute va a mandar un atributo del tipo con nombre search string search string con el valor del campo de texto ahora tenemos en nuestra entrada y eso se va a invocar esa solicitud en el método buscar del componente ejemplo ajax y todo el resultado se va a renderizar en el panel group con el id search results ahora vamos a ver los ejemplos pero este video tutorial queda hasta acá porque se alargó demasiado y en un siguiente video tutorial vamos a ver y analizar un poco los ejemplos bien les habló Andrés Guzmán el profesor del curso hasta el siguiente video y y Gracias.